Estamos aquí en el Hotel Cartagena Plaza, donde estamos súper a gusto, nos ha gustado mucho la habitación, el restaurante en general. La comida es súper rica, la aficina está muy agradable, los cocteles muy ricos, la recreación súper, súper amables todos. Y nada, eso, que los invitamos a que vengan.